Esta ecuación tan bonita. ¿Cuál es el mínimo con múltiplo de 4, 1 y 2? Entonces, el mínimo con múltiplo es 4, multiplico cada término por 4. 4 entre 4, 1. Por x cuadrado, x cuadrado. 4 entre 1, 4. Por 2, 8. 4 entre 2, 2. Por x, 2x. Y ahora transpongo el 2x y me queda x cuadrado menos 2x menos 8. Ojo con los signos. Ojo con los signos. ¿Lo digo otra vez? Menos menos 2 es más 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos por menos, más. 4 por 8, 32. Raíz de 36 es 6. 2 más 6 es 8, entre 2 es 4. 2 menos 6 es menos 4, entre 2 es menos 2. Listo. Otra cosa, mariposa.